El agradecimiento a la sociedad que continuamente está colaborando y nos está dando la oportunidad de que le demos la respuesta que usted está teniendo a la vista hoy. Esto se debe más que nada a que toda la sociedad concordia repudia el accionar de los malvivientes o delincuentes que se aprovechan a sustraer elementos en lugares que son para atención al público. Puntualmente con este secuestro, en horas de la noche se recibe un llamado telefónico dando cuenta de que iban a dejar un elemento en la zona de la ex CIPO, serían 145 entre Tabela y Concejal Veiga, que era afirmando que era del centro de salud de Benito Legerén. Posteriormente se corta la comunicación. El personal de investigaciones que estaba trabajando en diferentes puntos de la ciudad se acerca al lugar y constatando el elemento, el cual es formalmente secuestrado. Se comunicó a la unidad fiscal correspondiente y bueno, ahora estaremos a la espera de establecer si es realmente de Benito Legerén o es de otro hecho. Pero en principio la comunicación daba cuenta que sí, que es gente que podría tener algún tipo de vinculación o lo ha comprado y en su momento se ha arrepentido. Quedarían algunos elementos por recuperar, a lo que insto nuevamente a la sociedad y le agradezco que puedan colaborar con nosotros para poder dar la respuesta y devolver las cosas al centro de salud que tanta falta hace. Los autores del hecho estarían identificados, falta conectar algunas otras pruebas para poder ponerlos a disposición de la justicia. Gracias.